Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por fin he podido jugar una partida contra un humano, contra Nogales. Ahí nos encontramos a través del WhatsApp. Y a través de Tabletop Simulator podemos jugar una partidita. Tres o cuatro partiditas, de hecho, bastante interesantes. Les traigo solamente una y ahora explicaré por qué. Y es que creo que fueron las dos o tres primeras partidas. Yo estaba jugando un deck bastante potente, bastante bueno. Y él, Nogales, que por cierto muchas gracias por permitirme grabar la partida. Y subirla para que la pueda disfrutar todo el mundo. Bueno, salió Palpatine y dijo, hola, quiero una partida. Me da igual, quiero jugar a Palpatine. Buscó un deck cualquiera de internet. Y lo puso en TTS para poder jugar. Entonces, bueno, entre que su deck no estaba muy bien construido. Porque fue algo muy repentino. Y que el mío era uno muy potente. Ya explicaré por qué en dos futuros vídeos. Las partidas fueron bastante a mi favor. Lo que pudimos ver es que, efectivamente, creo que no es ninguna sorpresa. Palpatine al CD coste 8, pues le apunta una partida larga. Si no, no vas a poder sacarlo a la mesa. Y va a poder tener mucho más impacto. Entonces, mi deck era un poquito más rápido. Yo lo jugué aún más rápido de lo que está un poco diseñado. Y no hubo partida. Entonces, para la tercera, para la cuarta, como les digo, no sé exactamente cuál fue. Decidí sacar mi deck mono verde de Jera. Que ya, pues, la anterior partida, dejaré por aquí el vídeo, fue jugando contra la IA. Estaba muy pensado para jugar contra Sabine Amarillo. Uno de los decks a batir en esta meta. Y, bueno, quería testearlo justamente contra un deck a priori más controlero, más del del game. Entonces, nada, aquí les pongo la partida. Creo que es muy interesante porque ocurrió algo que no ocurrió en las partidas con el otro deck. Entonces, ya verán que hay un momento donde Palpatine da muchísimo miedo. Pues venga, pues yo gasto dos. Y te voy a sacar a un trooper de estos. Que de momento no hace nada. Ese es muy bueno. Sí. Lo que pasa es que creo que nos vamos a mirar mal y ya está. Yo te bajo a Sabine. Son dos, dos, treses. Pues ya está. Un poco más. Vale. Pues tú robas iniciativa, ¿no? Te la quedas y ya está. Sí. Robamos dos. Ya tengo muchas cositas interesantes. Quiero un modo automático. Creo que se va a este. Me duele un poco, pero se va a este. Venga, ready. Y ya, vas. Sí, dos, tres y te saco al technician. Ahora sí. Ha salido. Ahora, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, no lo vas a poder matar ahora. No vas a poder acelerar. Entonces estamos un poco igual. Con la diferencia... Sí. Venga. Yo creo que voy a... Vamos. No, primero tengo que atacar. Vale, ataco con Sabine aquí. Entonces le hago tres ataques. Si le hago tres daños a él y tú me haces a mí, dos. Eso es. Y me haces doña la base, ¿verdad? No, no, no. Es o a la base o al defensor. Entonces te elijo a ti para poder matarte. Es dos más uno. Ok, vale. Eso es, vale. Y ahora vas tú. Yo paso. O sea, bueno, cojo la iniciativa. Vale. Yo juego resupply aquí, ¿vale? Ah, qué tonto. Tenía que haberte jugado esto con... Para suicidarlo, sí. Vale. Estamos, ¿no? Estamos. Venga, pues ya está. Pues robamos dos cartitas. Y a ver. Tú, 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 tú. A ver, a ver, a ver. Que se sabe que esté fuera. Venga. Esta misma no es tan útil. Así que se va para adentro. Y... Rai, el Rideaus. Venga. Pues vas tú. Pues me la gasto tres. Ahora sí lo hago. Lo hago como el ambush, ¿vale? Te hago el technician ahí. Madre santa. Y este se muere. Y entra como recurso. Vale. Vaya rampeito bueno, ¿eh? Con dos technicians. Ya te digo. Sí, sí. ¡Buf! Ahora sí he tenido la... Vale. La gracia sería que tú lo mates. Que no me atagues a mí tú con él. Bueno, venga. Te juego a Akbar. Y ya, ¿vale? Entonces te hago un dañito aquí. Y te lo mato. Y va como recurso. Sí. Madre mía. Es que si no lo hacía yo, lo ibas a hacer tú. O sea, que iba a dar un poco igual. Me iba a matar con palpa y además iba a coger una carta. Sí. Entonces mejor te lo quito y ya. O sea, porque tengas algo que te coste dos en mano. Pues bueno. Pues GG. Pues venga. Voy a gastar las tres que tengo. Y te juego este recurso. Este evento que es como un recurso. Muy bien. Madre mía. El mega rampeo de Palpatine. Qué miedito me está dando ahora mismo. Ha salido. Ahora sí que ha salido. Miedito. Vale. Y le haces algo más. Y yo no. Yo nada. Así que me llevo a la iniciativa. Y yo también paso. Así que nada. Vale. ¿Cuántos tienes ya? Eso sale palpa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Madre mía. Qué miedo me da. Qué miedo me da. Vamos a ver. Este va para aquí. Y giramos. Vale. Este señor cuando entraba. ¿Qué pasaba? Cuando lo juegas. Justo lo estoy mirando. Tomas control de una unidad dañada que no sea líder. Vale. O sea que es para que me quites tú a mí una unidad. Y cuando ataca... Ajá. El efecto de antes. Sí, lo de su... Lo efecto eso es. Vale. Uf. Ok. 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 Vale. Pues venga. Akbar. Te ataca la base. Me haces dos, ¿no? Uno, uno. Solo uno. Va. Si yo voy a gastar tres. Y meto a la guardia del emperador. Entiendo que este señor será oficial, ¿no? Sí, claro. Vale. Ay, qué miedito me está dando ahora mismo. Qué miedito me está dando. Me viene. Que viene, que viene. Ja, ja, ja. Ok. Tres, cuatro. Bueno. Pues yo te voy a jugar esto. Por tres. Sentinel. Yo voy a gastar tres. Y a sacarte también un Sentinel. Y yo por otros tres. Te juego... Ah, no. Son dos. Perdón. Te juego a este señor. Un murito de carne para que el señor Papatin se lo pase muy bien. Yo reclamo en la iniciativa. No sacas a Palpatine. Wow. No. Ok. Ok. Qué sorpresón. Espera, espera. No, un segundo, un segundo. Voy a pensar otra cosa mejor. No te voy a recoger la iniciativa. Voy a usar la... Me va a joder. Pero voy a usar la habilidad de Palpatine. Ok. Me mato a uno. Me mato a uno. Ah, ya se lo vas a hacer. Qué buena. Sí, sí, claro. Y te hago un daño. A Sentinel. Tienes vos cojones al Sentinel, ¿verdad? No. El dañito es donde quieras. El Sentinel es para cuando atacas. Pero es un daño que tú eliges a quien quieras. Trooper. Tres, c... Nada, se lo voy a hacer a... Aquí. A la... A este. A este, ¿no? Vale. Ya sé qué vas a hacer. Qué buena jugada. Muy bien. Ok. Yo creo que así funciona mejor. Ok. Ahora entonces la cosa es... Ahí robo una carta, ¿eh? Que no. Sí. Venga, sí. Yo saco a Jera. Vale. Vale, pues ahora sí saco a Palpatine. Entonces, cuando yo cojo el control de una no líder, que es este... Qué locura. Este viene conmigo. Le seduzco. Totalmente. O sea, le haces el dañito. O sea, matas a alguien delante de su cara. Le haces un daño y ahora dices... Bueno, tú eliges. Te quedas con Jera o te vienes conmigo. Y elige bien. A lo mejor lo más útil no matan a un Block War. Pero bueno. No tenía otra. Vale. Entonces ahora los... Sí. Tienes dos centinelas. No. No, pero este tiene... Al estar Palpatine es un 3-5. Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. 3-5. O sea, ya no lo mato. Oh, Dios mío. Bueno, entiendo que este está agotado, ¿no? Sí, claro. Yo estaba agotado, entiendo que sí. Sí. Sí, imagino que lo cogeré como estuviese. Vale. O es... O te mato a este señor y yo me llevo 4 daños con Jera, que duele un montón. Pero es que si no te empiezo a quitar... Sí, sí, sí. Te ataco con Jera aquí, ¿vale? Y le doy un toquencito de estas experiencias a Akbar. Entonces yo te hago Q a otro a ti. Sí. Este se va a su casa. Te lo devuelvo. Ahora sí, ¿eh? Cuando está muerto, Palpatine ya no lo quiere. Me va a hacer muy mal eso, ¿eh? Pues yo creo que te va a matar a Jera, ¿no? Muy pesada. Me haces 4 a mí y tú me haces 4 a mí. Sí. Venga. Los 4 para Palpatine y te mata a Jera. Muy bien. Puedo derrotar a una unidad amiga y sin nada, pues no lo voy a hacer. No, hombre, quítate a este, hombre. ¿No? No, pero tío, es que está... 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 Vale, pues yo reclamo iniciativa. Sí, yo paso. Vale, pues robamos 2. No, no dejo. Yo no meto nada. Yo me la quedo. Venga, vamos a jugar un poquito greedy. Dejo esto aquí y voy yo primero. Vale. Pues venga, vamos a jugarte primero el ambush. ¿Vale? Bueno, en lugar de girarla le pongo ya esto. Y así no, no. Está. Y, pues, uno de los combos que tiene este deck, que es que te juego a Zepp con ambush. Entonces, te ataco, te hago 5 de daño, que va a ir a este señor. A esto. Y como he... Sí, como ha sido derrotado, le hago 4 daños a otra unidad terrestre, que es esta. Entonces, Palpatine se queda con 2 de vida. Y yo, y tú me has hecho a mí, me hiciste 3. Lo pongo así, ¿vale? Como que le quedan 2. Vale. Bueno, ya no le queda tanto, ya no le queda tanta vida a este señor. Venga, venga, venga. Ya no, ya... Ya gastar 4 y dejo un evento. Es este. Ok. Está habiendo lo del poder, a uno a uno único. Entonces, si yo elijo los 4 de palpa, a... Solo se podría a estos troopers. O voy a poner esta como... Nada. Le voy a dar 2 de experiencia a palpa. Sí, me parece que es la mejor opción. Venga, yo te juego a Sabine. Vale, entra girada. Yo gasto 2. Y te meto a estos, que ahora sí que tienen el... El más 2. Muy bien. Vale. O sea, este es un 4, 5... 4, 4, 3. No, 4, no, no. 4, 3. Que es el... Sí. Vale, pues bueno. Yo voy a atacar con Akbar. Uy. Este era un 1. Ahí. Atoco con Akbar. Que va a ir a tu base. Porque otra cosa no puede ser. Son 2 dañitos. Te los quito. A ver. Y va. Sí, por fin. Vale. Que voy a gastarme a los 2 que me quedan. Voy a jugar con... Ambush. Vale. Así que voy a jugar con Ambush. Cuando os jugado le doy un token de experiencia hasta a 3 troopers. Los voy a dar a estos. Así que esto pasa a ser 3. Exacto. Y uno le voy a poner uno aquí. Para saber que tiene uno más de... Se lo hago contra tu FED. Así que... Nos morimos. Yo me muero. Vale. Yo reclamo iniciativa. Tú reclamas y yo te voy a meter con palpa... 6. Una golpe de 6 a tu base. Muy bien. Y dice que cuando ataco puedo derrotar a una tal, pero no lo voy a hacer. Y paso. Bien. Robamos cartitas. Bueno. Pues vamos a jugárnosla. En teoría este deck tiene robo. Así que a ver si sale en algún momento el robo. Vale. Entonces a este señor... A ver. Repasemos. Le quedan 4 de vida, ¿no? Le quedan 4. Vale. Eso es. Le quedan 4. Un mal golpe le queda. 4 de vida. Este no es centinela. Este tiene... Este tiene un 6-4. 6-4. Qué barbaridad. Vale. Venga. Pues voy yo primero. Vamos a jugar. Esta a 4. Si ataca ella, no. Era un 6-4 este, dijimos. Espera un segundo. Vas a hacer una cosa mejor. Palpa tiene 8 golpes, ¿verdad? No, Palpa tiene 10 golpes. Porque tiene un... Sí. Exacto. Vamos a sacar esto mejor. Sí, porque es un poco lío. Ver que... Medía, sí, sí. Son tantas vidas. Y así. Vale. Y este 2 lo voy a quitar por este 2 de los... De... O este juego este. Y va a hacer que... Le doy más 2 a Akbar. Epa. Por tanto, Akbar ahora es un... Acuérdate que has jugado que no lo... Este, este, este. Ah, vale. Ok. Vale, entonces le doy más 2 a una anidad. Este ya era un 2. Por lo tanto, hago 4 y ataco contra Palpatine. Lo metes a Palpatine. Perfecto. Y yo te mato a... Y curo 1 a mi base. Pues la verdad es que es muy... Es muy tentador meterte 6 golpes a la base con... Pues sí. Es que lo tengo que hacer, claro. 6 a la... Bueno, espérate. Voy a gastar 7. Y te saco a Vayner. Oh, Dios mío. Con Ambush. Con Ambush. Te meto 5 a Sabine. Y yo miro las 10 primeras cartas del mazo. Y la que sume 10. Y... Está muy difícil esto ahora, ¿eh? Está muy difícil esto. Porque este señor me va a meter de 6. Y luego... Podrías quitar una unidad y hacer daño y no sé qué. Pero necesito iniciativa. Necesito la iniciativa. Venga, te saco a este por 5. Y tú decides si lo matas o... O no. No, yo te meto con este. Te meto 6 a la base. Vale. Menos 5. Menos 1. Son 5, ¿no? No sé por qué antes se contó a 6. Es más 2. Y una de experiencia, ¿no? Si está bien. Son 5, no son 6. Son 5. Vale. Pues ya. Me puse uno más. Vale. Yo pido iniciativa. Roba o carta. Venga. Vale. Yo no juego nada. Yo estoy pensando. Entiendo. No lo sé. Pero yo entiendo que no puede haber dos Vader iguales encima de la mesa, ¿verdad? Lo juegas. Hace defecto. Y luego inmediatamente el otro se va. El que está mal. El que eliges tú el cual se va. Tú eliges el que se va. Vale. Venga. Pues... Esta se viene aquí. Ni te entran ahí, ¿eh? Pues entonces, empiezo yo. Ataco con Zeb aquí. Te hago... Te lo mato. Y entonces te hago 4 a esta otra unidad. Porque fue derrotada. Y tú me hiciste a mí 3. Perfecto. Traslo. Una jugada perfecta. Ataco con Vader. Primero atacas con Hilo, juegas el otro. Claro. Correcto. Te meto 5 a la base. Vale. Venga. Te juego Hongwan. Me cuesta 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, Hongwan. Entonces ahora todo. Ese tiene Restore 2. Todas mis otras unidades tienen Restore 1. Y cuando lo juego. Puedo elegir de mi pira de descartes. Puedo elegir una unidad rebelde. Y cuesta 3 menos. Y lo puedo jugar. Entonces la idea es. Bueno. Buscar una que tenga coste 3. Tengo una Sabine. Tengo este que es un Centinela. Buenísimo. Pues ya está. 7, 7. Yo lo haría. Menudo combote. Vale. Pues te robo esta. Y la juego. Con Centinela. Claro. El ambush que te haga tiene que ir ahí. Exactamente. Aquí viene el comeback. Aquí viene el regreso de los rebeldes. Venga. Claro. Tengo que hacerte ahí. Y rezar para buscar en las cartas. Y me salga a mí algo también. Guay. Está súper bien. Es que yo creo que merece la pena. Sí. Claro. Te mato otra vez al Centinela. Me mata. Lo que pasa es que tú los 4 daños que me haces. Se queda en el nuevo Vader. Claro. El Vader que se queda en el de los daños. No se queda en el nuevo. Bueno. Lo voy a hacer igualmente. Bueno. O sacas este Vader. Y te quitas el que acabas de jugar. Y has recibido 4 daños. No tiene por qué quedarse el nuevo. ¿Sabes? Atacaste aquí. Yo muero. Yo te hago a ti 4 daños. Y ahora tú decides. Haces todo el efecto. Perdón. Sí, claro. Bueno. Hago el efecto. Sí. A ver qué sale de aquí. Vale. Pues venga. Te voy a jugar a este. Y esto se va. Entonces. Me puedo llevar yo la iniciativa. Hacer 2 daños y curarme uno. No va a cambiar nada. Venga. Me llevo la iniciativa yo. ¿Vale? Vale. Y voy a gastar los 3 que me quedan. A ver. Y que saco al general Virs. Que entonces todos los imperios. Bueno. Estos 2. Tienen un más 1 más 1. Sí. Eso sí me ha hecho daño. Yo ya. Por mí. Venga. Probamos 2. Me quedas sin carta, macho. Pues nada. Yo me las quedo. Yo no las voy a echar. Yo también me quedo todo. Porque me da las matemáticas. Me dan más o menos. Vale. Venga. Pues voy yo primero. Vamos a ver. Este es oficial. Este es oficial. Por tanto. Acabas de ganar Sentinel. Bueno. Está claro lo que te voy a hacer. Ataco con este señor al centinela. Te hago 5 de daño. Murimos los dos. Como te derroto. Le puedo hacer 4 daños a otra unidad. El problema es que este iba a morir antes atacando aquí. Pero ya el centinela no. Entonces te quito a Beers. Vale. Pues nada. Y como tengo Restore 1 porque está el Home 1 aquí. Recupero 1 de vida. Y vas tú. Entonces ya me quitas a Beers. Se vale 1 y 1 de cada uno. Sí. Este muere. Te hice 5. ¿Y se muere? Sí. Te hice 5. Voy a gastar 2. Y voy a sacarte este feo. Y luego una carta. Muy bien. Bueno. Pues con calma. No tienes tantas cartas como yo. Vale. Te juego a Mod Modma. Vale. Entonces. Vale. Me cuesta 2. 1 y 2. Puedo mirar las 5 cartas superiores. Uf. Pues me gustan mucho todas. Me gustan mucho todas. A ver. Vale. Me quedo esta. Entonces estas 2 vienen para aquí. Esto viene al fondo del deck. Y vas tú. Pues yo activo a Beers. Te meto 5 a la base. Vale. Menos 5. Es aquí. Debajo a Kanan. Vas tú. A ver. Ah. Que hace que hacía. A ver. Cuando ataca. Sí. Vale. Te quito una carta por cada espectro que tenga en la mesa. O sea que ahora mismo solo sería 1. Y curo 1 a la base. Y curo. Vale. Por cada. Vale. Yo voy a hacer la. Voy a gastar 1. Voy a hacer la habilidad de palpa. Entonces. Me mato a este feo. Haces 9 de daño. Y te hago un daño. No pues tienes la unidad ¿no? Sí. Una unidad. Sí. Y te voy a hacer un dañete. A la tropa. Sí. Vale. Sí. Y robo una carta. Muy bien. Voy yo. Hongwan va a atacar. Te hago 7 de daños a tu base. Y me curo 2. Vale. Yo voy a gastar 2. Y te juego estos troopers ¿vale? Que tienen un más 2. Muy bien. Vale. Pues vale. Voy a tradear esto aquí. Te hago 3 y 3 ¿vale? Y tengo curación 1 por el Hongwan. Me voy a 9. Entonces morimos los 2. Gasto 3. Y este recurso. Este entra. O sea este evento entra como recurso ¿vale? Ok. Más recursos necesitas. ¿Quieres buggear el TTS o qué? Ya. Yo paso. O sea bueno perdón. Me llevo la iniciativa. Y yo paso también. Vader dijimos que está a 5 de vida. A 5. Sí. Vale. Pues yo creo que no voy a guardar nada. Aquí estoy bastante bien. Salvo alguna carta loca de verde que me quites unidades. Son 7. Te dejo 8 de vida. Con toda la duración que tengo. No sé si me vas a matar. Poco a poco. Venga. Canaan. Va a atacar a tu base. Entonces. Hago 4 daños. Tengo heal 1 por el Hongwan. Curo 1. Y ahora te descartas una carta. Y por cada aspecto. Es de tu deck. De tu deck. Ah vale. Por cada aspecto que salga en tu deck. Yo me curo 1. Entonces sale 1. Me curo 1. 11-11. Y vas tú. Pues yo voy a gastar. 3. Y saco a Beers. Por lo tanto. Vader. Más 1. Más 1. Vale. Vale. Ataco con Mothma. A tu base. Hago 1 de daño. Y me curo 1. Vale. Yo voy a gastar 3. Y saco a estos troopers. Vale. Tienen raíz 1. Como no tengo troopers. No me he puesto lo menos. Me he puesto 3. Vale. Te pego aquí. Vale. Te hago 7. Me curo 2. 1 y 2. Yo gasto 2. Uy. Y saco a este señor. Que cuando he jugado. Le doy hasta 3. Hasta 3 troopers. Una de las diferencias. Lo doy a. A esto de aquí. Vale. Y este también gana. Un más 1 más 1 por. Aquí lo que se suele hacer. O yo he visto. En lugar de poner tantos. Lo que se hace es que. Como se pone esto aquí. Para recordar que este efecto. Aplica. Ah. Pues mira. Para. En lugar de poner tantísimos dados. Pero bueno. Es a gusto. O sea. A mi me da igual. A mi me parece visualmente bien. O sea que está bien. Entonces. Te voy a sacar una unidad. Esa unidad va a ser. Etra. Para un 3. 1, 2 y 3. Vas tú. Yo con Beaver te meto. 6 a la base. Menos 1. O sea menos 5 menos 1. Y ahora. No creo que tengas capacidad de. Pararme todo. Por tanto. Yo reclamo iniciativa. Si. Y ya. De ahí no puedo hacer nada ya. Si. Pero no tienes cartas. Y palpa. Bueno. No sé si te merece la pena hacer a Palpatine. Para tener un robo y forzar algo. No sé. Podría hacerlo. Pero ya he robado. Y lo que he robado. No era bueno. Es que. El problema está. En tus 7 de estas aquí. Sí. Sí que te puedo parar con centinelas. Pero la. 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 Esta no te la puedo parar con. Y que me empieza a curar. A curar. A curar. De un modo increíble. Sí. Sí. Verdad. La has dado la vuelta. Vale. Y nada. Pues da igual. Atacaría a esta. Y ya. Sí. No. No. No te puedo parar eso. Yo creo que este mazo está montado un poco rápido. Sí. Sí. Porque aquí ha hecho en falta. Por ejemplo. La 3AT. Por ejemplo. Que la. O ha hecho en falta. La nave esta que tiene. Hay una nave de 7 u 8. Creo que es. Ajá. O por ahí. De imperial. Que yo creo que hace falta. En esta. En este mazo. No tiene una. Una cosa aérea. Es que me sacas tú un bicho aéreo. Y no puedo hacer nada. Sí. Y tenía esta para. Por si en caso. Esa pareja se me complicaba. Tenía esta. Iba a levantarme a Mod Modma. Y volver a jugarla. Para tener más robo. Pero al final no me ha hecho falta. Sí. Pues nada. Un gustazo. Ha sido. Bueno. Quiero la revancha. Quiero la revancha ya. Con un deck tuyo. Hecho tuyo tuyo. De Palpatine. Sí. El de. Sí. Tengo que ver. Sí. Tengo que ver las cartas de. A ver. Los juego así. Para ver cómo funcionaba Palpa. Claro. Como líder. Y la verdad es que mola. Está chulo. Pues bueno. Muy bien tío. Pues ya jugamos otra vez. Sí. Un gustazo. Sí, sí. Hablamos. Un abrazo. Hablamos tío. Chao, chao. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.